Hola a todos, ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, de maravilla. Y anteriormente del video que acabamos de ver, fue una desventura en la Ciudad de México. No tuve una aventura esperada, pero a la vez tuve una buena recompensa. Eso es lo bueno, la parte buena del viaje. Pero, ¿saben? En mi aventura que tuve en uno de los destinos turísticos más demandados de aquí, de la República Mexicana, pues, quiero darles a conocer lo que es el medio de comunicación que es la radio. Bueno, la radio es un medio de comunicación importante en nuestra vida cotidiana, ya que en ellos escuchamos las noticias y otras notas importantes, e incluso podemos escuchar música de nuestro mayor interés. Pues, en uno de estos viajes que tuve, fui y tuve la oportunidad de conocer una estación de radio, de nombre RTG, Radio y Televisión de Guerrero. Sus instalaciones que se encuentran en el puerto de Acapulco. Pero antes de darles a conocer de esta nota, conocí una superestrella de televisión que quisiera, en este momento, darles a conocer esta breve entrevista. Así que, vamos a la nota. Coméntenos sobre su profesión. Sí, pues yo me dedico a promocionar destinos turísticos de todo México para que la gente conozca el país tan maravilloso que tenemos y los mismos mexicanos podamos viajar en nuestro país y los extranjeros vengan a conocer las riquezas naturales, sociales, de comida, gastronómicas, de todo lo que ofrece México. Les mando saludos, Brenda Catalán y que lleve Acapulco. Chao. Gracias. Por nada. Pues, una vez compartida esta breve entrevista que tuve con Brenda Catalán, pues, ahí les dejo los enlaces para que se conecten a su canal y a su vez en sus redes sociales y puedan ver grandes lugares en los que ustedes pueden conocer. Bien, pues, ahora vamos a hablar del tema de la radio. Pues, tuve la oportunidad de estar en una estación de radio y en este video les quiero mostrar mi estancia en dicha estación. Pues, vamos a ver. Bueno, pues, aquí me encuentro en los estudios de la RTG, radio y televisión de Guerrero de este bello puerto de Acapulco, como pueden ver en esta ventana. En este momento me encuentro con el operador técnico Miguel Ángel Cortés García, quien conduce el programa de radio Totalmente, la música que en un instante se volvió eterna. En ese programa cabe señalar que ustedes pueden escuchar canciones de la década de los 70s, 80s y 90s, canciones que marcaron la historia en cuanto a la música. Señor Cortés, ¿nos quiere comentar más sobre su programa y sobre la estación de radio? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que están en este momento conectados en este canal de YouTube. Y, por supuesto, agradecido por esta pequeña entrevista. RTG, pues, tengo prácticamente como 20 años aquí haciendo radio y televisión de Guerrero, en los controles técnicos, la producción, la locución, la conducción y en la pasión de edición y la grabación de algunos spots. El programa tiene alrededor ya de 17 años. 17 años que arrancamos con música de los años 80s, posteriormente se le agregó la música de los años 70s y al último, música de los años 90s. Y lo que hacemos en este espacio, más que nada, es compartir esa música que nació en la década de los 70s, 80s y 90s y, por supuesto, con datos muy importantes que conllevaron esas tres décadas que han marcado a muchísima gente y, por supuesto, han generado una gran cantidad de íconos dentro de la industria de la música. Muy bien, señor Miguel Ángel Cortés. Pues, queremos preguntarle sobre si este programa se emite en más estaciones de radio de RTG. Por supuesto, actualmente, 97.7 FM más radio en el puerto de Acapulco, de donde se transmite y sale toda la señal a nivel estatal en las otras estaciones. Y, por supuesto, totalmente se transmite, actualmente se transmite en Siguatanejo, 92.1 FM. Estuvimos también un momentito allá en el 870 de México y Pancingo. Y, por supuesto, a través de la Internet, que es una plataforma muy importante en la cual nos puede estar escuchando, en www.rtuvegro.net, en la opción de radio de línea. Puedes seleccionar Acapulco o ya sea Siguatanejo y nos va a poder escuchar en cualquier parte del mundo, siempre y cuando tenga una computadora y la Internet. Y las aplicaciones, ahí están en nuestra página, para que puedan descargarlas y también nos puedan escuchar y disfrutar estas grandes décadas. Gracias por la invitación, señor Miguel Ángel Cortés. En lo personal, me gusta mucho su programa. Y, aunque yo no estoy en Acapulco, vengo de visita en algún otro lugar. Nos hemos mandado saludos, escuchándonos mediante este medio en streaming, en Internet. Gracias por sus excelentes datos. Gracias a ustedes. Aquí estamos a la orden. Gracias. Pues viví una buena, bonita y maravillosa experiencia al ver cómo es en que, en cierto punto, uno puede escuchar su estación de radio favorita, en este caso, la RTG de Acapulco. En ella, pues, me acabo de dar cuenta cómo es de que tiene la planta transmisora en la cual emite ciertos programas y a la vez transmiten buena música. Como podemos ver aquí, podemos decir que están en el centro del mando, en el cual ahí se distribuye todo lo que se va a transmitir desde el lugar más cercano hasta los lugares donde tienen frecuencia de dicha estación de radio. Pues es increíble cómo aquí tiene todo el centro de comando, por así decirlo, esta radiodifusora para no solamente ser escuchados aquí en este mismo puerto, sino en otros rincones lejanos de Acapulco con conexión así a Guatanejo, ¿no? Ahí nosotros podemos ver cómo están preparando, ya sea para escuchar un programa o a la vez una serie de canciones en la cual se emiten y también podemos escuchar los comerciales que se emiten. Cabe señalar de que si uno quiere dar a conocer un producto, uno lo puede hacer mediante este medio, simplemente ponerse en contacto con la estación de radio a transmitir y aún así podremos dar a conocer nuestros propios productos o quizá poder dar cierto anuncio de cierto y mayor interés. Pues me di cuenta que desde un pequeño punto puede llegar a más lugares sin importar en dónde estemos. La radio ha cambiado a través del tiempo. es un programa de software, que se llama ZARA. y este software nos ayuda a transmitir todas las personas que están produciendo los programas de servicio. O, obviamente, hay un programa que se tiene que dejar de regular y se tiene que capacitar el personal para que no puedan manejar, ya sea los operadores o los conductores y los dos. Nosotros tenemos una canción que es de rock bass a D.A. KC. Rap y este es un fintech clásico de la cultura tiempo afronta. Interesante dato que nos comparte el señor Cortés. Así es como se lleva la música hasta en mi streaming. Y acá tenemos un trastorno que es donde manejamos los niveles, los niveles del audio. Lo importante es hacer el master para que se puedan checkar los niveles de la música, de lo que estamos transmitiendo y gracias a ello podemos monitorear cómo está saliendo la señal en los dos canales de audio. Pues podemos ver de que no solamente lo podemos escuchar en un aparato de radio, también nosotros lo podemos escuchar mediante nuestro celular, gracias a los auriculares y si usted lo pone en modo altavoz usted puede escuchar sus canciones y su estación de radio favorita. Puesto que la era del internet ha estado avanzando mucho en los últimos años, podremos escuchar cualquier estación de radio sin importar en dónde se emita, había streaming. Imagínense, usted puede escuchar por internet su estación de radio favorita y ahí los locutores se sorprenden. Imagínense un ejemplo si usted quiere escuchar la RTG de Acapulco que es frecuencia 97.7 FM y usted se encuentra en otro punto del estado de Guerrero donde no alcanza la frecuencia. Siete minutos después de la media, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Totalmente en la salud del señor Miguel Ángel Cortés, nos invita para que se queden conectados en la frecuencia del Instituto Nacional de Televisión de Guerrero en el puerto de Acapulco transmitiéndose en Montevlanco número 37 fraccionamiento hornos insurgentes Acapulco, Guerrero, México 97.7 FM más radio y también simultáneamente 92.1 FM Siguatanejo en nuestra página de internet nos puede seguir a través de www.retuvagro.net en la opción de Radio Línea Acapulco Siguatanejo también redes sociales más Twitter arroba RTG 977 y un bajo FM y también en el Facebook 97.7 FM RTG más radio Acapulco y la fanbase totalmente 977 FM el día de hoy estamos arrancando con rock, bass and DJ, easy rock el tema se llama ETA2 los invito para que se queden conectados 60 minutos una hora con excelente música música de los años 70's, 80's y 90's a través de este su espacio totalmente la música que en un solo instante se volvió eterna en este día 3 de enero del año 2020 los invito para que se queden conectados hasta la 1 de la tarde disfrutando de excelente música totalmente la música que en un solo instante se volvió eterna por ejemplo Taxco usted puede aprovechar este medio del streaming y así poder escuchar los programas que usted busque cabe señalar que si usted quiere escuchar la radio en internet puede hacerlo cuando haga uso de la red wifi ya que si hace uso de la red de datos puede que su compañía telefónica le cobren por el uso de estos así que hay que ser cuidadoso con el uso de los datos en este caso es la RTG una estación de radio con muchos años de historia en el cual ha llevado a las familias guerrerenses mucha información acerca de lo que pasa en el estado de Guerrero y también noticias nacionales e internacionales y no solamente se enfoca en el medio de comunicación que es la radio sino también la televisión e internet pues podremos decir de que en el centro de estudios en el cual estuve vimos que se enfoca en ese medio de comunicación así que sigan viendo este reportaje para todos mis amigos y amigas mis zancas por así decirlo porque en Costa Grande así se les dicen amigos y amigas les mando saludos desde la RTG radio y televisión de Guerrero desde el bello puerto de Acapulco estoy aquí en el programa totalmente la música que en un instante se volvió eterna aquí me encuentro con el conductor Miguel Ángel Cortés García sigan pasándola bien y que pasen un lindo y excelente día las hermanas de los Wilson Phillips y también escuchamos el grupo Heart Wilson Phillips con Hall Oni Heart con el tema de Blond en esta segunda media una 29 minutos después de la media sintonizan el Instituto Radio de Educación de la República de Puerto Rico de la República 9.7 FTV más radio y 92.1 FM sin Guatanejo muchísimas gracias por los likes un saludo para nuestro buen amigo Jafet vamos con más música totalmente a continuación de Starship que no recuerda la película de Maniquí de 1987 en nuestro país será el título de Memoría de Maniquí y ahí tenemos un buen track de Starship 40 minutos después de la media totalmente totalmente chévere bueno pues este es el pasillo de las estrellas por así decirlo o más bien este es el pasillo de los locutores aquí podemos ver ¿quién es este locutor? ¿qué es el pasillo? ¿qué es el pasillo? ella es la famosa Gerardina Pérez que conduce el programa Sentimiento Costeño tanto en la radio como en la televisión ¿y este quién es? yo muero se ve irreconocible Miguel Ángel Cortés y que hay más conductores Xochitl Ávila Xochitl Ávila los locutores hacen posible este canal de RTG Radio y Televisión Guerrero le agradezco mucho al personal y la cabina que es memoria homenaje a nuestro compañero Gabriel Soriano como locutor por más de 20 años desde el defecto sí por más de un doctor Gabriel Soriano Curi yo recuerdo cuando nos escuché aquí por primera vez homenajeaban mucho dicho locutor sí bueno pues agradezco mucho a RTG Radio y Televisión Guerrero también al doctor Miguel Ángel Cortés García quien hizo posible esta visita guiada gracias gracias saludos a todos los estudios de Radio y Televisión de Guerrero donde ustedes de Guerrero pueden escuchar la radio desde Acapulco y también sintonizan algunos programas de televisión en dicho canal en dicha fuente ¿qué tal les ha parecido esta estancia que estuve en la estación de radio de la RTG Acapulco? pues en lo personal me di cuenta de cómo es que la estación de radio transmite desde dicho punto hasta en lugares cercanos pues imagínense puede ser ustedes pueden escuchar la radio de quiera que estén en sus casas en el trabajo oficina entre otros hasta en el carro y a la vez como Acapulco es un lugar a la vez como Acapulco es un lugar donde se transmite el punto de la radio donde está la estación de radio también uno lo puede escuchar en internet ese es mi caso me escuché dicha estación pero la desventaja que tengo es de que como es una distancia larga de la emisión de radio no he llegado hasta la comunidad donde radico y tengo la oportunidad de escucharlo mediante streaming internet bien pues espero que hayas disfrutado de este programa que fue parte de mi aventura con el señor Dimitri pues te invito a que la próxima semana no te pierdas la próxima visión en la cual veremos mi aventura que tuve en Acapulco ahora si hubo una aventura vete con una gran sonrisa si no has visto la primera parte de esta serie de videos te invito a que lo veas le des like comparte el video y suscríbete a esta página y darle a conocer a más personas adiós gracias chao chau